¡Una tarde de tele! ¡Sí! ¡Vamos a ver dibujos! Y el programa de canciones con lo que a mí me gusta cantar... ¡Ay! ¡Buah! ¡Lo mejor son las manualidades! ¡Ojalá hagan... ¡Una palomita gigante! ¿Ha empezado ya el programa de ciencias? ¡Yahoo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Pero... ¡La tele! ¡Se ha roto! No podemos ver dibujos. ¡Ni el programa de ciencia! ¡No has tenido cuidado! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! Tele, cámara, micrófono. ¡Haremos nuestros propios programas! ¡Buenas tardes, queridos espectadores! ¡Cleotv presenta el mejor programa del mundo! Tú y yo, Cleo y Cookie, ven a compartir mil juegos sin fin. ¡Mmm! ¡Cuidado! Hoy sabremos quién hace las tartas más ricas del mundo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡A cocinar! ¡Tiempo! ¿Quién será el mejor chef? ¡Riquísima! ¡Toma! Muy, muy rica. ¡Venga, venga! ¿Te gusta? ¡Es de flores! Tenemos problemas técnicos. ¡Ahora volvemos! ¡Ser presentadora de tele mola! ¡Suscríbete al canal! ¡Esperadme! 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 ¿Qué estáis viendo? Cookie Hatch hace cosas muy chachi. ¡Menudo artista! ¡Oye! ¡Esta tele es mucho mejor que la otra! ¡Qué día tan guay! ¡Hemos hecho nuestros propios programas! ¡Y por fin sé que quiero ser de mayor! ¡Presentadora de tele! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!